La idea de Matt Reeves con The Batman es expandir el universo conectando tanto series como películas en algo que él suele llamar Bat-verso, con algunos spin-offs que podrían llegar a la plataforma de HBO Max, como es el caso del pingüino, la rumoreada serie protagonizada por Zoe Kravitz y uno aparentemente enfocado en el departamento de policía de Gotham. En julio de 2020, Reeves confirmó el desarrollo de una serie enfocada en el GCPD como un spin-off de la cinta principal. En su momento se pensó que sería una serie basada en los cómics de Gotham Central, pero no, era una serie enfocada en Jim Gordon. Mientras que de Batman a borde el segundo año del Señor Venganza, el spin-off de GCPD era una precuela ambientada en el primer año del murciélago, con la idea de explorar la corrupción de la ciudad y cómo es que una parte provenía dentro del GCPD. Terence Winter, conocido por su trabajo en World Quack Empire y Lo Soprano, estaba a cargo del programa como guionista, con Reeves fungiendo como productor. No era la primera vez que surgió la idea de adaptar los cómics de Gotham Central en un entorno live-action. Sucedió en una etapa temprana del proyecto que conocimos como Gotham. En aquel entonces, la producción de Gotham se acercó al guionista Ed Brobaker para consultarlo al respecto sobre la trama y los supuestos personajes del arco de Gotham Central. Sin embargo, cambiaron de concepto, enfocándose en la muerte de los Wayne y un joven Jim Gordon intentando resolver el misterio, convirtiéndose hasta cierto punto como una historia de origen de Bruce Wayne. Inclusive Bruno Heller, uno de los creadores de Gotham mencionó que Matt Reeves tenía una asombrosa oportunidad de abordar la mitología del Caballero Oscuro con su propia serie protagonizada por el departamento de policía, cosa con la que no contó Heller en el tiempo que produjo la serie al sentirse limitado por la propia distribuidora que tenía problemas para utilizar algunos personajes. Cuatro meses después, en noviembre de 2020, se hizo oficial la salida de Terence Winter de la producción, por supuestas diferencias creativas. No se dijo nada más al respecto y a principios de 2021, Joe Barton, conocido por su trabajo en la cinta El Ritual y la serie de Netflix, Jiri Haji, se unió al proyecto como guionista y posible showrunner. Con el aparente rumor de que el rodaje podría comenzar en verano, pero ese mismo año, la nueva edición de DC Fandom llegó y la mayoría, además de esperar el trailer de The Batman, esperó obtener algún indicio sobre los nuevos spin-off. Vaya sorpresa porque Reeves no dijo nada de la serie del GCPD. Durante meses no se supo nada sobre el proyecto, más allá de las pocas actualizaciones que reveló Barton a través de su cuenta de Twitter como que seguía trabajando en el guion. Por supuesto que los rumores no se hicieron esperar. Uno de ellos aseguró que el antagonista sería el Joker, donde veríamos el origen del payaso a través de los ojos de la policía, con Batman surgiendo de entre las sombras como una figura importante dentro del programa. Dicho rumor llegó acompañado de un supuesto casting. La actriz Calle Scodelario era la favorita para un personaje misterioso. Todo cambió una vez que The Batman se estrenó. Matt Reeves se vio rodeado de preguntas relacionadas acerca del spin-off Gotham PD. Reeves vendió la idea de una serie centrada en la corrupción dentro del departamento de policía en el primer año de Batman, comparando su concepto con algunas películas de Sidney Lumet, entre ellas El príncipe de la ciudad. El factor importante de la trama era que giraba en torno a personajes originales. Si bien Reeves tiene carta blanca para hacer lo que quiera con el encapotado, hay ejecutivos que están por encima de él, que siempre verán el lado del negocio en esto y creyeron que una historia con personajes originales no llamaría la atención como ellos esperaban. Sugirieron que se enfocara en otra historia donde pudiera aparecer los personajes más conocidos del murciélago. La respuesta de Reeves fue Arkham, la cual presentó como una película de terror o una casa embrujada. Así que actualmente el proyecto conocido como Gotham PD fue cancelado entre comillas a favor de uno ambientado en el asilo Arkham. Y digo entre comillas porque a pesar de que HBO Max no aprobó el proyecto, Matt Reeves espera que algún día vea la luz. Joe Barton mencionó que estuvo trabajando en Gotham PD y después intentó hacer lo mismo con Arkham, pero no funcionó. Por eso el spin-off del pingüino está próximo a entrar en producción, mucho antes que Arkham porque apenas está desarrollando la historia y queda esperar quién será el encargado de escribirla. Aún es demasiado pronto para hablar sobre la serie de Arkham, no sabemos en qué punto de la historia estará ambientada, mucho menos qué personajes podremos ver, quizá al Joker, el regreso del acertijo o el debut de Hugo Strange. Me imagino una trama como Arkham Asylum de Grant Morrison o la miniserie Living Hell. Hasta ahora tenemos dos spin-offs confirmados, el pingüino que continuará tras los eventos del filme siendo una secuela espiritual de The Batman y el de Arkham, del cual no conocemos absolutamente nada. Es una lástima que no hayan dado luz verde a un proyecto como Gotham PD, que sonaba bastante bien y era una buena oportunidad de ahondar en el primer año del murciélago y demostrar otra perspectiva de la corrupción dentro y fuera del GCPD. No obstante, el nuevo spin-off centrado en Arkham como una serie de terror que sea capaz de mostrar otra faceta de los villanos más conocidos del encapotado tiene potencial. Cuéntame, ¿tuviese gustado ver el spin-off de Gotham PD o prefieres el de Arkham? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Recuerda suscribirte si es que te gusta el contenido relacionado al universo de Batman. Por esta ocasión me despido. Nos vemos en un próximo video a la misa batiora por el mismo Vaticanal.